Tapó todo lo que le lanzó Unión Y ahí está El gol De Renato Castro Se ve con los nombres Es Arian Juega rápido para Renato Si viene Renato, que buena la pista en medio Que bien Renato No señoras, no hay ataque Juegue, juegue Y hay gol para Maipú Esto es ¡Bien! 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 Es energía de fuego Buenas noches Buenas noches